La Pera Limonera Producciones presenta... Quesada pasiega. Si nos gusta hacer el tonto de la pera limonera... Y qué buenos raticos pasamos, la verdad. Bueno, lo que sí que nos gusta también es cocinar recetas como esta, que nos dan lo más por lo menos. Mínimo de ingredientes de muy buena calidad, eso sí. Mínimo de pasos y de técnicas de cocina. Y resultado fantástico. La Quesada pasiega lleva estos ingredientes. Bueno, no la original, pero la nuestra sí. Veníos que os los contamos en un momentito. Combinación de queso fresco y de requesón. Los dos son de sieso, de nuestra tierra, y son un espectáculo. 175 de queso fresco y 200 de requesón. Y luego hablamos de por qué hemos elegido esta combinación. 105 gramos de azúcar, 40 de harina, 2 huevos talla M, talla M, muy importante. 30 gramos de mantequilla, una pizca de ralladura de limón y una pizca de mantequilla, digo de mantequilla, ya estoy nervioso, de canela molida y lo tenemos. Y con eso vamos a hacer nuestra Quesada pasiega sin queso del Paz, eso sí. El queso del Paz es un queso, pues es una especie de queso fresco, requesón cuajada, que tiene un sabor maravilloso, pero que es difícil de conseguir en Aragón. Entonces vamos a fabricarnos el nuestro. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues con estos dos quesos maravillosos. La combinación de queso fresco, que es un queso ya con cloruro, que tiene un toquecito más de queso, y requesón, que no deja de ser prácticamente una cuajada, bastante cuajada, pues con un sabor al lácteo bastante fuerte, pues lo que hace es darnos lugar a un queso parecido a ese que os estamos nombrando, al queso del Paz. Ponemos a derretir la mantequilla. ¿Qué más nos hace falta? Pues simplemente una batidora. Y con una batidora tenemos el postre hecho. Bueno, la batidora y el horno después. Vamos a poner dos huevos talla M. Por cierto, si queréis, talla de buenas queserías Aragón. Y vuelve a surgir un poco la fiebre del queso, que por un momento se vio un poco ahí apagadilla. Hubo una época en la que el queso, pues sí, como que parecía... Encima te decían los nutricionistas que sí, queso sí, que sí, queso no. Para mí el queso es un alimento maravilloso. Nos dice nuestra nutricionista Sandra Bastaros que algunos quesos hay que comerlos con moderación, pero que otros son maravillosos. Y estos, por ejemplo, son lácteos sanísimos porque van a tope de proteínas y no son nada grasos. Con lo cual queso fresco, requesón, queso feta, los griegos ya sabéis, uno de los pueblos con el índice de esperanza de vida más altos, y son los number one consumiendo quesos, pero solo consumen quesos frescos en su mayoría. Pues por algo será. Huevos, ralladura de limón, mantequilla derretida, 30 gramos. Ahí está. Azúcar, yo he bajado bastante la cantidad de azúcar de la receta original, 105 gramos, porque me parece que si no se hace demasiado dulce. Y ya sabéis que en la pera limonera nos encantan los postres, pero nos gusta ponerle la cantidad justica. Ahí está. Pizca de canela, y cuando digo pizca es pizca, que no se apodere el sabor de todo. Vamos a poner la harina lo último de todo, eso es. El queso fresco, joder, anda que me está costando un esfuerzo. Y si tiene suero el queso fresco y el requesón, no lo tiréis, no lo desechéis, porque me parece que le aporta también sabor, textura, que hace diferente la receta. Y aparte tiene muchas propiedades, con lo cual, el suero para adentro. No es algo que se desech, sí que está bien bueno. Y el de este requesón, por cierto, este requesón es la bomba, no te quiero ni contar. Venga, yo me lo bebo tal cual, cuando me compro alguna tarrina de este requesón, maravilloso, que suelo desayunar muchos días, lo que hago es beberme el requesón, beberme el cuajo, y el requesón tal cual, pues ya sabéis, con unos frutos frúticos secos, con un poquito de miel el día que me quiero dar el capricho, y empiezas el día, con una sonrisa que para qué. Nos falta la harina, vamos a poner por acá, la harina, 40 gramos únicamente de harina. Si hay celíacos, podéis cambiar la harina por la mitad de fécula de maíz, de maicena. Y no va a ser lo mismo, pero va a ser bastante parecido, y de esa manera el postre es apto para celíacos. Y trituramos bien finito. Aterrizamos y ya está. Simplemente con que se mezclen los ingredientes y se trituren lo tenemos. No hace falta que estén ahí triturando mucho rato, porque se van a calentar, y es mejor introducir en este tipo de moldes las cosas cremosas en vez de líquidas, porque siempre puede haber algún escape. Pero, por eso lo digo. Cogemos por aquí un molde de clip. Ponemos en la base papel de horno, para evitar que se nos pegue. Muy bien. A continuación, dos tíricas de papel. Si abarcan todo el molde, pues con una nos vale. Pero como no es el caso... Venga, Iranzo, demuestra ahí que eres un maestro del origami. Vamos, tú puedes... Madre mía, así me parezco Pepe y Yula. Ahí lo tenemos en uno. ¿Veis? Por aquí no llega por un pelín, pero ese pelín me fastidia, que se queda ahí pegado. Así que cogemos... Hombre, todo el papelico no hace falta. Cogemos una tira y tapamos esa parte que se nos ha quedado ahí sin cubrir. Monta y cabe. Muy bien. Y esto es lo que os decía. Mirad cómo el relleno está súper cremoso. Si está muy líquido, pues es más fácil. Que si hay algún agujerillo por ahí, que en estos moldes con el uso al final suelen aparecer, es más fácil que haya un escape y pierdas un poquito del pastel. Todo no se va a salir, porque va directo al horno, pero un poquito se puede perder por el camino. Rascamos bien, que no quede aquí nada. Esto está ya para comer, como un batido, pero rico de verdad. Así que rascamos bien y nos vamos al horno. Temperatura de cocinado, breve y suave. 170 grados durante 20 minutitos y yo creo que estará listo. Si a los 20 minutos pinchas con un palillo y sale muy húmedo, pues venga, dale 5 minuticos más. Pero sobre todo, que no se pase de cocinado. Que quede un pastel jugoso, jugoso, jugoso. Cronómetro y hago sal. ¡Qué cosa más sencilla y más rica! Tenéis que hacer este postre los que todavía no lo hayáis probado y los que ya sepáis de qué va la cosa, pues venga, otra vez. Ponemos por acá. Ya está, no fría, no está de nevera, sino que está a temperatura ambiente. Muy importante, mucho más rica a temperatura ambiente. Incluso si la guardáis en la nevera, golpecito de 10 segundos en el microondas. Y ahora vamos a coger azúcar glas y canela para darle así un toquecito especial. Venga, ponemos por aquí azúcar glas, dos partes y ponemos un toquecito de canela. Mezclamos un tanto y venga. Ahí está. Quesada pasiega, toque de canela y de azúcar glas. ¡Qué bonita canción! Me está saliendo, si es que estoy inspirado. Mirad, qué auténtica maravilla. Bañito por aquí y rematamos la jugada. Solo tenemos que pensar un poco. ¿Qué le pega al requesón, al queso fresco? Fruta, por ejemplo. Fruta y frutos secos, pero en este caso vamos a poner algo más ligerito. ¿Y qué frutas? Pues principalmente fresas, arándanos, frutos rojos. Eso le va de maravilla, ¿verdad? Pues venga, rematamos con unas frambositas. Brote de menta fresca y pedazo de postre. En cinco minutos, tal cual. ¡Gracias!